A mí me parece muy importante, cuando hablamos de cómo promover el ecologismo, una mirada ecológica, intentar apartarnos un poco de las falsas soluciones. Porque igual que hablábamos del fascismo territorial, podemos hablar de una tendencia, desde mi punto de vista, nada desdeñable o nada improbable, que es la de los ecofascismos. Es decir, podemos pensar, por ejemplo, que una solución ecológica es simplemente cambiar el modelo de coche de motor de combustión por coche eléctrico. Y entonces apostar y transformar, digamos, que las ganancias del sector del automóvil, en lugar de ir por el motor de combustión, vayan por el coche eléctrico. El problema es que cuando tú miras lo que dice la propia industria, que hace falta en términos de minerales para poder fabricar un coche eléctrico, eso lo multiplicas por el número de coches eléctricos existentes, por el número de coches de combustión existentes actualmente, lo que te das cuenta es que no hay minerales suficientes, en términos, por ejemplo, de litio y de platino, ni siquiera para poder hacer la transformación del parque actual. Y esos minerales, además, pretenden ser utilizados para la transición energética y para la supuesta cuarta revolución industrial, que hace falta fabricar pantallas, ordenadores, cableado, fibra óptica y demás. Lo que quiero decir es que cuando miras todo lo que la industria querría hacer, incluso llamándolo verde, y los minerales que quedan, las cuentas no salen o salen si el resultado positivo es solo para unos pocos. Lo que quiero decir es que cuando tú miras a lo que le llamamos soluciones ecológicas, las tienes que mirar de la mano de la cuestión de la justicia y de la perspectiva de clase. Es decir, esto que se plantea como una solución ecológica, ¿lo hay para todo el mundo? Porque si no lo hay para todo el mundo, no se convierte, no es un derecho, no es una transición ecológica, sino que es un nuevo privilegio. Es un privilegio, es un nuevo privilegio. Claro, ahora pintado de verde, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la... Ahora bien, el transporte electrificado, público y colectivo, es una solución ecológica, en un modelo de movilidad racional. Cuando hablamos, por ejemplo, de la alimentación, claro, el mercadona o una gran superficie, le puede resultar muy interesante la transición o parte de sus estanterías tengan producción ecológica, porque el kilo de tomates lo están vendiendo a 5 euros, ¿no? ¿Quién puede comprar un kilo de tomate a 5 euros? O sea, lo que quiero decir es que desde la perspectiva del ecologismo social, no es una solución la de alimentar, por ejemplo, un consumo alimentario que podríamos decir que es fijo progre, es decir, que se lo pueden permitir gente que tiene dinero, que tiene recursos y que tiene sensibilidad ecológica. A eso me refiero un poco con el tema de las falsas soluciones, ¿no? Tenemos un problema grande y es un problema que requiere, desde mi punto de vista, confrontación social, porque el gran poder económico entra dentro de la cuestión ecológica o entra dentro de lo que llamamos pactos verdes o Green New Deal o Plan Marshall Verde o llámalo como lo quieras llamar, entran si está garantizado que el retorno de su inversión le es favorable. Es decir, invierten, ayer tenía un debate precisamente con esto, es decir, cómo los sectores privados se alían con los sectores públicos en alianzas público-privadas cuando consideran que la inversión que hacen en algo verde les es favorable, es decir, les va a revertir un montón de ganancias. Y el problema es que ahora mismo el marrón que tenemos necesitamos reconvertirlo, tengan los ricos y los sectores privados ganancias o no las tengan. Es decir, la cantidad de dinero que hay que invertir para hacer una transición que proteja Antonio Turiel decía que haría falta una inversión casi de un 10% del PIB durante los próximos 30 años. Eso es una brutalidad de dinero que requiere inversión pública, requiere una fiscalidad diferente, pero requiere probablemente también dinero privado que no puede esperar tener los niveles de modificación y de rentabilidad que le gustaría. Por tanto, es un problema político importante que va a requerir movilizar también dinero privado, pero no dinero privado con la condición de tener ganancias exageradas. A eso me refiero un poco con el tema de... Bueno, pero esto es un cambio de modelo económico global para todos. Absolutamente. Y esto, perdona, era el debate cuando estábamos planteando si hacer esta pregunta o no, le decíamos a Capri que la respuesta iba a ser esa. O planteamos un cambio de modelo o no hay otra solución. Realmente es la necesidad. Absolutamente. Absolutamente. O sea, si os fijáis, por ejemplo, ayer Manuela Brunet, en este debate en el que yo estaba, ella es la presidenta de la Asociación Internacional de Meteorología, la Asociación Mundial de Meteorología, ¿no? Es decir, es una científica que no es una persona que sea ni activista ni esté en el mundo político. O, por ejemplo, durante la COP25, la rueda de prensa de científicos del IPCC, de los ocho que intervenían, seis, hablaron directamente de decrecimiento de la esfera material de la economía. La semana pasada, desde la universidad, desde una universidad europea, no me acuerdo cuál era, pero en torno al tema de la biodiversidad, decían que el tema de la biodiversidad, aliarlo, ya solamente se puede hacer en un contexto de decrecimiento, ¿no? Es decir, me estoy refiriendo al decrecimiento de la esfera material de la economía, los kilos de cosas que se echan, ¿no? No al decrecimiento del producto interior bruto, ¿no? O sea, eso es clave. Es absolutamente clave, ¿no? Cuando estamos hablando, por tanto, de propuestas de Green New Deal o de propuestas de Plan Verde o de Plan Marshall Verdel que no abordan la cuestión del reparto de la riqueza y de que las ventajas le lleguen a todo el mundo, que todo el mundo pueda mantener sus condiciones básicas de vida, tenemos un riesgo brutal, incluso sin querer, de deslizarnos por un tobogán ecofascista. Es decir, Marie Le Pen ya está hablando de relocalización de la economía, de circuitos cortos de comercialización, de la producción local, con planteamientos que son absolutamente necesarios. Pero claro, Marie Le Pen no habla de retirar las tropas francesas de toda África que le garantizan un flujo constante de energía, de materiales y de productos para mantener los estilos de vida franceses, ¿no?